¡Aguerrido revolucionario! Fue investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales CES de Caracas. Segura importante en el proceso de formación dentro de la Revolución Bolivariana. Él es Wilkeman Ángel Paredes, presidente del INCES. Bienvenidos, esto es Encendidos. Bienvenido, Wilkeman. Y bienvenido, Ana Rosa. Tuvo dos días... Mira cómo está el coordinador, eso está derretido. Mueve el cabello la niña, mira la niña para acá, la niña... ¿Qué es eso? Bueno, aquí está Ana Rosa para todos los que me preguntaron ayer. Si es verdad, también nos quedamos dormidos a veces. Y bienvenido a Venezuela, hoy vamos a hablar con Wilkeman Ángel. Este ángel es apellido, ¿no? Ángel es apellido, sí. Ángel. Ángel. ¿Qué te parecen estos demonios que andan sueltos? Bueno, realmente más bien hay que resaltarles la fuerza del pueblo venezolano. Estos demonios son, digamos, ha sido permanente en el ataque contra la Revolución Bolivariana. Pero para mí estamos para resaltar la fuerza y coraje del pueblo venezolano. Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, el INSEE. Todos nosotros, y de hecho teníamos, conversábamos eso, tenemos en común que hemos egresado del INSEE. De alguna cosa. Yo estuvié con una cosa que se llama Trabajo sobre Cuero. Tiene otro nombre marroquinería, pero como suena tan rápido yo digo Trabajo sobre Cuero y lo dejo hasta ahí. En San Martín, hace muchos años, no era un muchacho, estudié allí en el INSEE. Era INSEE, ahora es INSEE que se le agregó la S con la llegada de la Revolución. En uno de los 172 centros que tienen el INSEE a nivel nacional. ¿Y tú qué estudiaste? Bueno, yo vengo de una formación técnica porque yo vengo de un barrio Maracaibo donde pensaban que nosotros no íbamos a poder acceder a la universidad porque ese era el panorama anterior. Así que estudiamos madera, metales, electromecánica. Ah, bueno. Y yo fui aprendiz. ¿Y tú viste aprendiz? En el mundo del trabajo como aprendiz. Ese INSEE es de la avenida San Martín frente a la maternidad Concepción Palacio. Vamos a reinadurarlo. ¿Sí? Pronto, sí. Pronto. Estamos a punto de reinadurarlo justamente de hacer una edificación destinada a los aprendices. Estamos reorientando a los aprendices, pero ahí están todavía los talleres de calzado, de estil industrial. El trabajo es bueno, pero fíjate, Ana Rosa, él dice, vamos a reinadurarlo a los aprendices. Eso tiene que ver con algo de la chamba. Sí, ¿cómo se integra el INSEE en el plan chamba juvenil? Bueno, muy importante esta estrategia del presidente de la república, plan chamba juvenil. Bueno, ahora estamos incorporados a un importante equipo. que lideriza, por supuesto, el presidente de la república, el ministro Pedro Infante, va a lancer esta propuesta, que significa nada más y nada menos que la inclusión de 200.000 jóvenes. Bien, dos meses. 200.000 jóvenes. Dentro de esos 200.000 jóvenes, 60.000 van a ser aprendices. 40.000 van al área de seguridad, 20.000 nuevos policías nacionales bolivarianos, 20.000 guardias nacionales. Y bueno, un conjunto de incorporaciones al área de mantenimiento, al área de educación. Son necesidades que han sido detectadas en el despliegue del carnet de la patria. El catástrofe que inmediatamente ha sido levantado por nuestro gobierno en el despliegue del sistema de misiones y grandes misiones. Y ahora el movimiento Somos Venezuela. Entonces, el INSEE se incorpora en esta primera fase con los 60.000 nuevos aprendices. Yo quiero además resaltar lo siguiente. El aprendiz que ustedes están señalando, que nos hemos incorporado todos en el INSEE. Bueno, es una figura de mucha tradición en Venezuela, justamente porque se traduce en el derecho que tiene el joven a ser incorporado al mundo del trabajo. El tránsito de la educación al mundo del trabajo. Antes se veía como, bueno, aquellos que no podíamos entrar a la universidad, íbamos al INSEE. Exactamente. Ahora no, ahora es, usted además de aprendiz, usted tiene el derecho, y nosotros tenemos como política en el INSEE, garantizar la prosecución de estudios. Y nos hemos incorporado, entonces, nos hemos fusionado junto a las misiones, la misión Robinson, la misión River, la misión que usted puede ser aprendiz formándose en el área técnica y en paralelo estar sacando su bachillerato o estar participando en alguna carrera universitaria de las que le garantiza la revolución. Esa es una acotación bien importante, porque en las redes sociales, que para algunos quieren hacer ver que es un termómetro de la realidad nacional, pero es bueno porque podemos consultar las opiniones de la gente, una de las críticas de este plan Chamba Juvenil es que parece que desmerita la profesionalización, los estudios universitarios. ¿Es así? No, no, no es así, al contrario, en el, este es un primer esfuerzo, un primer tramo, 200 mil jóvenes a ser incorporados, repito, en los próximos dos meses, dentro de este conjunto de jóvenes hay jóvenes profesionales que han sido detectados en el despliegue del carnet de la patria, que van a ser incorporados como, por ejemplo, los que van a ser incorporados para atender la micromisión Simón Rodríguez, fortalecer el sistema educativo, los que se van a incorporar como educadores y facilitadores de la misión, Rivas y Sucre y Robinson, es decir, hay un espacio importante para profesionales que están manifestando en este momento ser incorporados al mundo del trabajo. Ahora, fíjate algo, hay unas necesidades, siempre se ha dicho, para llegar al desarrollo del campo, para ayudar a lo que tú hablabas, las cuestiones mecánicas, las cuestiones manuales, las cuestiones técnicas. Desde la época de Caldera, te acuerdas que fueron eliminadas las técnicas, el INSEE se convirtió en algo como eso, ayudar al aprendizaje. A raíz de eso que se estudió de las estadísticas que vienen del carnet de la patria, hay algunos oficios específicos donde se va a hacer más esfuerzos que tengan que ver con el desarrollo y con la lucha contra la no dependencia del petróleo como una vía económica. Bueno, hay dos temas aquí, ¿no? Pero se entrecruzan. El primero de ellos es que efectivamente en el INSEE hemos estado haciendo una adecuación de toda la opción informativa para adaptarlo a los motores productivos en función de priorizar por las carreras técnicas o las carreras productivas, no desmeritando lo comercial, pero en definitiva priorizando por la demanda que se tiene en la activación de los motores productivos. Eso es un aspecto. Ahora, con respecto a la chamba juvenil, yo debo resaltar lo siguiente, esto es un esfuerzo conjunto de un equipo que ha nombrado el presidente de la República para dar una respuesta en el área social dentro del despliegue del movimiento Somos Venezuela. Es decir, hay un catástrofe, hay una necesidad detectada en el carnet de la patria y rápidamente el gobierno establece, diseña una estrategia para dar respuesta a esa necesidad detectada entre jóvenes. Recordemos que además en este caso del carnet de la patria estamos actuando sobre las zonas, digamos, estamos actuando georreferenciados sobre zonas muy vulnerables donde se detecta entonces este tipo de necesidades. La respuesta a la incorporación del joven al plan chamba juvenil tiene que ver entonces más bien con una prioridad en estas zonas detectadas. Yo creo que se llama INSEE agrícola, ¿no? Había. O existe. No, era una forma de llamarlo el INSEE agrícola o el INSEE turismo o el INSEE industrial. Por eso es que yo te pregunto, ¿ahí va a existir una política, por ejemplo, a esos dos rublos? Sí. Lo que hablábamos el otro día. Sí, en unas zonas específicas. Sí. Sí, ciertamente. Y el plan chamba juvenil se ha detectado, nosotros hemos organizado, una primera reclama, si me capta alguna cámara aquí, nosotros hemos detectado, hay un área en el mantenimiento urbano, por ejemplo, que es la... y eso incorpora entonces las carreras que usted menciona, electricidad, electrónica, las áreas de plomería, las áreas de mantenimiento, las áreas de construcción. Es decir, organizar brigadas para atender las instalaciones educativas, las instalaciones de salud, las instalaciones públicas. Aquí se va a incorporar un importante contingente de 18 mil jóvenes de estos 200 mil, por ejemplo. En el caso de educación, ya hemos dicho que hay una necesidad para completar las misiones y el sistema de micromisiones. Y luego estamos también trabajando fundamentalmente en el aspecto de los recreadores, porque vienen entonces, vienen las vacaciones y se ha realizado un importante movimiento. Ya lleva dos o tres años el movimiento nacional de recreadores. Vamos a fortalecer en primer lugar estos temas, porque son, por un lado, la demanda del momento y luego, este, por la... el tiempo que... por las fechas que tenemos. Pero en el ICE, esto es la formación para el plan chamba juvenil. Ahora, las formaciones que usted menciona, repito, en el caso de mantenimiento, por ejemplo, en el área de electricidad, de construcción, son áreas técnicas que corresponden a los motores productivos. Nosotros seguimos teniendo en el ICE una formación organizada en cursos, en talleres y también con metodología de proyectos que da respuesta a la incorporación de la juventud en estas áreas. Son unos talleres, los cursos, los profesores. Nosotros tenemos una meta importante este año para llegar a 850 mil participantes, de los cuales el 75% es la juventud venezolana. Hemos orientado todo nuestro esfuerzo, nuestra estrategia a nivel nacional para atender fundamentalmente al sector de la juventud. Con la crisis económica y también con el llamado que ha hecho el presidente a pasar del rentismo petrolero a una Venezuela que produce, una Venezuela que trabaja, mucha gente se ha decidido a darle la vuelta, a buscarle entonces una vuelta a la situación económica y a hacer emprendimientos. El INSEE tiene un programa que se llama Acreditación de Saberes. ¿Cuántos emprendedores salen del INSEE? Bueno, la Acreditación y Certificación de Saberes es una importante estrategia en el campo educativo. Significa el reconocimiento de tu saber. Por ejemplo, en el Canal 8, ¿cuántos saberes tiene nuestra gente que garantiza que la imagen, que los técnicos y sonidos? Hay un conjunto de saberes en nuestro pueblo que algunos tienen la titulación, pero otros no han sido reconocidos. Ha sido el paso del tiempo, por ejemplo, los cocineros. Hay un bellísimo movimiento, que es el Movimiento de Cocineros de la Patria. Bueno, hay un saber extraordinario allí que hay que certificar, que hay que reconocer. Es un reconocimiento. ¿Y cómo funciona eso? Se funciona, funciona, hay un protocolo riguroso en este caso, porque no es simplemente, mira, yo soy cocinero y entonces el INSEE le otorga el certificado. No, hay una prueba teórica y hay una prueba técnica. Usted me tiene que demostrar a mí las habilidades, las destrezas que exigen un saber, que exige un oficio. Un perfil productivo, llamamos nosotros. Un cocinero significa, usted tiene que demostrar un conjunto de destrezas y para eso pasa usted por una prueba técnica. La prueba técnica que realizamos en el INSEE. De los 850 mil, 350 mil, le aspiramos nosotros a hacerlo vía acreditación y certificación del saber. Es un ejercicio, es un momento educativo importante, porque no es una prueba puntual y única, sino que es un proceso. Mucho más corto que la formación, porque usted lo que está diciendo es, mire, ya yo se haceré. O, por ejemplo, todo el pueblo que ha construido Venezuela, ¿no? El pueblo que ha construido, que han sido albañiles, que han sido maestros de obra, que han sido obreros, que han sido mecánicos, porque son mecánicos, son cuántos talleres mecánicos tenemos en Venezuela. Todo el conjunto de mecánicos que hacen vidas en Venezuela, pues nosotros seguimos haciendo un llamado para que se acerquen al INSEE y para certificar y acreditar su saber. Eso tiene una importancia en el sentido de formalizar los saberes y además los socializamos. Entonces sabemos dónde están los mecánicos, dónde están los cocineros, dónde están los latones, dónde están los distintos perfiles productivos. Bueno, al regreso quisiéramos que habláramos, ¿cómo incorporamos esto a esta lucha que se está dando en el país por la paz y la constituyente? Ya regresamos con Encendidos. Continúa Encendidos. La paz, la constituyente, eso que aunque no quiera reconocer la oposición, Ana Rosa y Wilkins, lo reclaman más del 80% de los venezolanos. No es cualquier cosa. Es una estadística demostrada para no decir cualquier otra. Para decir una frase pacífica en el sentido de la paz. Sí, efectivamente, Venezuela es un país de paz y la juventud tiene una vocación de trabajo, de esfuerzo. Por eso al INSEE se acerca básicamente el joven, el joven buscando, como decíamos en el primer segmento, además de su estudio para alcanzar algún grado académico, bueno, formarse en alguna área técnica. Pero más allá de la formación técnica, que es muy importante para la tiración de los motores económicos, para los motores productivos, bueno, es una expresión de paz. El pueblo venezolano es un pueblo que trabaja, que lucha, que en mitad de las dificultades no se aminala, no se derrumba y no acude a estos llamados de la violencia. Al contrario, en muchos espacios, en muchos momentos, sin dejar de ser críticos, trata fundamentalmente de aportar soluciones, de identificar los problemas, aparecer con la solución en la mano. Y eso es un espíritu importantísimo que garantiza la paz en Venezuela. Bueno, nosotros estamos seguros de la paz y en el esfuerzo de la paz entonces aparece la constituyente como la vida del diálogo, el diálogo más profundo. ¿Qué cosas hay que perfeccionar? Bueno, ahí está la constituyente. Lo que haya que perfeccionar, lo que haya que revisar, lo que haya que aportar nuevamente, se encuentra con una extraordinaria oportunidad, con un extraordinario mecanismo, que además habría que revisar a nivel mundial qué país tiene entonces esta herramienta de la democracia profunda, de la democracia real, para construir la constituyente. Entonces es el momento de profundizar y de consolidar y garantizar la paz. Nosotros tenemos aquí un sonido preparado sobre el lanzamiento de este plan Chamba Juvenil. Vamos a escucharle comentar. En el marco del movimiento Somos Venezuela, Carné de la Patria, se anuncia uno de los primeros planes, plan discutido y quiero decirlo, en un amplio colectivo de trabajo, donde la gran misión Saber y Trabajo, Robert Serra, Robinson, Riva, Fundayacucho, los compañeros del INSE, Ministerio de Educación Universitaria, Educación Básica, todos juntos construimos, bajo su orientación y su directriz, lo que hoy se le va a presentar al país, que es Plan Chamba Juvenil, que aspira a incorporar en los meses de junio y julio, por lo menos 200 mil jóvenes, muchachos, muchachas, que fueron identificados en el Carné de la Patria, con necesidades de empleo, con necesidades educativas, entre otras. Plan Chamba Juvenil parece ser entonces una respuesta a esas necesidades del Carné de la Patria. Mucha gente pregunta, bueno, ¿para qué va a servir el Carné de la Patria? ¿Es este uno de los principales proyectos? Uno de los principales proyectos y, bueno, además, fundamentalmente, el Carné de la Patria es una herramienta que permite al gobierno venezolano también ubicar y priorizar la respuesta. Entonces, aparece fenómenos como el tema del empleo juvenil, del primer empleo, del primer trabajo. La Chamba Juvenil es una respuesta en esa dirección. Apenas un primer tramo, estamos hablando de 200 mil en los próximos dos meses, pero lo que buscamos, lo que pretendemos del gobierno bolivariano y este equipo importante, porque además articula, hace sinergia de esfuerzos institucionales en las distintas misiones educativas, tal cual como lo resaltaba el ministro Pedro Infante, bueno, se trata de un esfuerzo colectivo, conjunto, justamente para, con mucha eficiencia, dar una respuesta contundente a la incorporación de la juventud. Usted ha mencionado algo bien importante y a mí me toca particularmente lo del primer empleo, porque ha sido muy polémico, incluso la bancada opositora presentó en la Asamblea Nacional una ley que mostraba la posibilidad de hacer primeros empleos, pero con un sueldo muy por debajo que el estudiante, o el trabajador, perdón, que estaba en su primer empleo, iba a ganar mucho menos que los que ya estaban en la igualdad de condiciones. Entonces, ¿cómo funciona este primer empleo? Bueno, en el caso, a ver, en este momento vamos a dar una respuesta. Con varias estrategias, una convención de estrategias, por eso el tema de los aprendices, yo debo resaltar lo siguiente, el aprendiz, que es un derecho que está consagrado en la ley del INSE, y debo aprovechar la oportunidad para resaltar lo siguiente, toda entidad de trabajo que tenga más de 15 trabajadores debe aportar entre 3 y 5% de su nómina para contratar y formar a jóvenes, y estos jóvenes son entre 14 y 18 años de edad. Los beneficios de los aprendices es el salario integral, el 75% en fase teórica y el 100% en la fase práctica. El presidente hacía un esfuerzo por subrayar, hacía un llamado a las empresas, tanto a las privadas como a las públicas. Justo sobre eso tenemos un full en pantalla sobre la inclusión de los aprendices al INSEE por motores. Ah, bueno, ahí está como lo vemos, lo estamos diseñando, cómo vamos a ubicar a estos jóvenes, en el sector agroalimentario, por ejemplo, 10.000 jóvenes, en el área industrial resalta 21.000 jóvenes, son los motores productivos, cómo estamos diseñando la incorporación de estos 60.000 jóvenes, en el área turismo hay 8.000, ahí hay áreas del conocimiento que están punteando, que están resaltando para la incorporación de la juventud en el campo productivo, en el proceso social de trabajo. Ahora, en este rol, cómo estar llegando, fíjate, los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación privados, le hicieron caso omiso a esto tan importante como es buscar empleo para los jóvenes, porque hay quienes piensan que es una coyuntura por las elecciones de la constituyente y todo eso, pero en este rol, ¿qué has jugado? ¿Cómo se ha acercado el INSEE y el gobierno a los sectores privados? Bueno, nosotros tenemos una política de permanente llamado y de diálogo con los sectores, con el sector privado, la revolución bolivariana incorpora en varios de los niveles al sector privado y es importante la participación del sector privado. Por ejemplo, el INSEE funciona con el aporte, ya lo resalto, con un tributo para fiscal que está establecido en la ley. Y nosotros, esta institución funciona fundamentalmente con ese aporte que hace todos los empresarios y aquí están los privados y los públicos. Con los privados nosotros tenemos un diálogo permanente con las cámaras, con la Cámara de Construcción, con la Cámara de Turismo, por ejemplo, tenemos una labor que hay que aplaudir, que nosotros nos reconocemos mutuamente, es como el joven que se forma en las distintas áreas del conocimiento del turismo, como guías turísticas, como en los hoteles, en la gastronomía. El sector privado va haciendo una labor de patria, vamos juntos en esto. Y en el sector construcción, por la Cámara de Construcción, por ejemplo, en el área textil, en el área de calzado, es decir, hay un trabajo conjunto. Ahora, los medios de comunicación ocultan esta realidad, básicamente por la diatividad política, por negar la Venezuela real, la Venezuela profunda. Por eso, repetimos nosotros, la Venezuela real, la Venezuela profunda, es la Venezuela de paz, la Venezuela de trabajo, la Venezuela de esfuerzo, la Venezuela que estudia, que trabaja, que sigue adelante, que lucha, que batalla. Y bueno, en ese despliegue, por supuesto, nosotros hay un esfuerzo centrado del gobierno venezolano que tiene que ver con la paz, y es la atención a los mal necesitados. El INSEE, cuando uno es aprendiz, en cierto modo lo beca, le pagábamos, no sé ahora. Te pregunto, ¿eso sigue sucediendo? Cuando tú eres aprendiz, recibes un movimiento. No, más que una beca, la ley lo que establece es, mira, el aprendiz es un trabajador, es un trabajador. Y la condición del aprendiz es trabajador. Como trabajador te corresponde tu salario. Tu remuneración. Entonces, en la fase teórica, recibe el 75% porque la fase teórica son 6 horas. Es un 75% del tiempo que el aprendiz dedica estudiando en el campo productivo, en el campo laboral donde se va a insertar. Cuando pasa la fase práctica, cubre el 100%, entonces cubre, le corresponde el 100% del salario. Esa es justamente la diferencia entre la ley que se planteaba, de que solamente se le iba a dar un 75% incluso trabajando igual que el resto de sus compañeros. Es una obligación, la contratación y formación de los aprendiz es una obligación civil que le corresponde a las entidades de trabajo, que está establecida en la ley. Toda entidad de trabajo, repito, que tenga más de 15 trabajadores, tiene que contratar entre el 3 y el 5% de jóvenes entre 14 y 18 años de edad en su condición de aprendiz. Un aprendiz es un joven que se incorpora en su primer empleo al mundo del trabajo y tiene que tener todas las garantías que corresponden, sus garantías laborales, sus garantías salariales. Por eso, bueno, no es una beca, es un salario, es un salario. En un régimen especial porque es aprendiz y porque no está la entidad de trabajo obligada obligada finalmente a dejarlo como trabajador. Y nosotros más bien estamos haciendo un esfuerzo para que ese espacio que el aprendiz participa en la entidad de trabajo, bueno, luego finalmente se quede en el puesto de trabajo. Ahora, ahí hay que hacer un esfuerzo permanente, un llamado a todas las entidades de trabajo para que esta obligación se cumpla. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo 46.000 aprendices a nivel nacional. Repito, es uno de los programas que lleva el INSEE. Pero la deuda que tienen las entidades públicas y privadas, sumadas, superan a 126.000 aprendices. Si nosotros esos 126.000 aprendices, las entidades de trabajo se ponen al día, bueno, son 100.000 puestos de trabajo. Entonces, dado que el aprendiz es un trabajador, 126.000 nuevos puestos de trabajo podríamos incorporar de manera conjunta el sector público, el sector privado, el sector comunal y el INSEE, entonces, coordinando este esfuerzo. Vamos a ver este informe, un full que vamos a colocar en pantalla de lo que tiene que ver con la relación. Imagínate tú, índice de desempleo en América Latina, Colombia, 10, 8.6 Costa Rica, 7.3 Uruguay, 100.2 Brasil, 6 Venezuela. Ante eso, porque no solo es lo que envió el presidente como una orden presidencial a todos los ministerios incorporar jóvenes a trabajar en un porcentaje importante al terminar toda esta formación en el INSEE, donde sea, dirigido específicamente a cada ministerio, sino eso del sector privado para poder seguir combatiendo el desempleo. Sí, efectivamente, y además entonces hay la estrategia permanente de los sectores que adversan en la Revolución Bolivariana para ocultar esta realidad. Aquí ha sido sostenido el esfuerzo para garantizar el empleo, para garantizar el trabajo. Nosotros recibimos en la Revolución Bolivariana niveles de desempleo altísimos, y hoy en día entonces se mantienen estos niveles y continuamos este esfuerzo, porque si nosotros, repetimos, estos más de 100.000 puestos de trabajo que potencialmente tenemos en esa deuda que tienen las empresas públicas y privadas con el sector mayoritario de la población, que es el joven, eso también hay que decirlo, si nosotros tenemos una feliz circunstancia es que tenemos un bono demográfico, que la mayoría de la población es joven, lo que llaman fuerza laboral activa nosotros, la juventud, pues con toda su potencialidad, bueno, si se cumple con esa obligación, eso va a impactar en esta tasa de desempleo. Nosotros vamos a, de 6 podremos bajar rápidamente a 4% con la compañía de la juventud. Ahora, yo quiero aprovechar rápidamente, el plan Chamba Juvenil es un esfuerzo importante, que además aglutina lo más sublime de las políticas sociales, porque entonces están allí incorporadas las misiones, la misión Rivas, la misión Robinson, la misión Sucre, la misión Jóvenes de la Patria de Robert Serra, mira qué belleza de misión, digamos, la misión Saber y Trabajo, todo el conjunto de misiones de manera unida estamos trabajando para dar una respuesta eficiente, efectiva, concreta, estructural, profunda a la necesidad detectada en el despliegue del carnet de la patria. Entonces, es una política y es una estrategia del gobierno boliviano, es una estrategia técnicamente configurada, que además, yo quiero resaltar lo siguiente, diseñada y desarrollada en tiempos en el cual estamos tan asediados. Es decir, ahí, estamos siendo asediados, hay una bandera de la paz y la constituyente es una respuesta para ello, pero a la par nos hemos dejado de trabajar y entonces aparece la plancha en Bajo Unir como apenas una de las tantas expresiones de gobernanza que hay en este país, con el gobierno y con el presidente obrero Nicolás Maduro al frente, todo su gabinete. Se nos agota el tiempo, ¿no? Pero no quería despedirnos sin antes hacer mención. El 2 de junio, en Maracaibo, los trabajadores del INSEE se reunieron para responder 15 preguntas importantes sobre la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes tienen previsto repetir esto en los diferentes estados del país? Sí, se mantiene la agenda constituyente con la, bueno, correspondía a un momento puntual que era la conformación de los comités constituyentes. Ahora estamos en la fase ya más bien de la sistematización de iniciativas, de propuestas, de cuáles van a ser los aportes que se van a hacer a quienes resulten electos al seno de esta importante iniciativa que es la Asamblea Nacional Constituyente. Wilkeman, Wilkeman Ángel, bueno, éxito en tu gestión y en este logro importante para los jóvenes venezolanos y muy agradecido que hayas estado esta mañana aquí en el... Chamba y trabajo necesitado en Venezuela. Vamos a un corte y ya regresamos con Encendidos.